¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mi nombre es Robertino. Bienvenidos a mi canal. Me han pedido los suscriptores que haga una tirada acerca de la situación de Rosario. Me gustaría decir algunas cosas, como siempre, a algunos no les gusta que opine, pero a mí me gusta hacerlo. Y hay una cosa que veo en los medios y que a mí no me termina de cerrar. Quiero que se entienda que de ninguna manera mi opinión es a favor del narcotráfico. Pero me parece bastante hipócrita la actitud que están teniendo los medios de demonizar el narcotráfico como si el narcotráfico fuera el origen de todos los males. Cuando en realidad el origen de esos males viene de la política. Yo lo que me preguntaría, y no hablo de la política de un solo partido, acá no estoy hablando de un partido político, que en otros casos sí lo he hecho. Y saben que siempre digo claro eso. Sino que estamos hablando de un problema mucho más estructural. Acá son muchos años en los que los tres poderes tienen un cuarto poder que se llama narcotráfico. Y que tiene que ver con los factores económicos y que no se refiere únicamente a la Argentina. Sino que abarca toda la zona. Abarca todo el territorio, por lo menos en Sudamérica y parte de México. Entonces y Estados Unidos por supuesto también. Bien, así que estar hablando de narcotráfico como si fueran delincuentes solamente, me parece una estupidez. O sea, me parece que nos están subestimando. No lo digo Paul Bullrich en particular. O sea, hubo otros gobiernos que fue peor. Yo recuerdo a Aníbal diciendo no a lo que sale en los medios ahora, sino cosas peores. Como que se arregle cuando hablaban, cuando estaba ese problema de Rosario. Lo primero que me gustaría decir acerca de Rosario es que, aún siendo porteño, lo que yo entiendo es que a nadie le importa. Digamos la verdad. A nadie le importa lo que pasa en Rosario. Al pueblo mucho no le importa. Nunca hubo un reclamo real por lo que pasa en Rosario. Sea por adoctrinamiento, sea por cobardía, sea por lo que sea, el pueblo no se expresa con este tema. Sigue acobardado hace muchísimo tiempo. Eso es lo primero. Y no les importa nada lo que pasa en Rosario. Solamente a los rosarinos. Y eso lo digo desde ser porteño. O sea, la gente está muerta de miedo. A nadie le interesa lo que pasa en Rosario. En un par de días vamos a estar hablando de que entró una ley en el Congreso y otras cosas. Y la gente común, o el resto del país, no le interesa lo que pasa en Rosario. Nunca hubo un pedido por lo que pasa en Rosario. Es como, bueno, pasa lejos mío que se arreglen, ¿no? Una postura bastante parecida a la que tenía Aníbal cuando lo interrogaron sobre el tema. Creo que está mal eso. Es difícil que este tema se vuelva a ser nacional. Porque es un tema que por más que nos muestren el problema parece lejano. Y no tienen idea de lo cercano que es. Lo primero que había que preguntarse, y que creo que no lo hacen, por lo menos en los medios informativos que yo estuve viendo, es si realmente, ¿no? Porque acá se habla de como si el narcotráfico estuviera en convivencia o algo así. Yo me pregunto si realmente no son los jefes de muchos de los políticos. Y de todos los partidos. Si no tienen muchos entenados. Si no han mandado políticos, no solamente financiados, sino si no los han elegido. Si no son subalternos del narcotráfico. Eso es lo que me gustaría preguntar y saber. O sea, ya lo sé, como muchos de ustedes. O sea, no es una cuestión que hay unos chicos malos que da la casualidad que se llaman narcotraficantes y que reclutan gente y que cometen crímenes. No, a esos tipos tal vez sean dueños de muchas más cosas de las que imaginan. Tal vez sean los que construyen las mismas cárceles. Por eso es el problema. Y tal vez tengan promesas para futuro, para muchos de los políticos de la Argentina. Entonces, es un tema muy delicado en el que yo no me voy a meter. No por una cuestión de miedo, sino por una cuestión de que es una gran hipocresía lo que estamos viendo. Y no lo digo a favor de los narcos. Muchos dirán, bueno, pero entonces estás culpando a la política. Por supuesto que sí. Pero la política tal vez sea parte de la cadena. Tal vez no sea una mezcla de políticos que sean opuestos al narcotráfico. Sino que tal vez los mismos políticos sean producto de esos jefes desde otros lugares. Y que los que creen jefes de banda simplemente sí estén a la altura de un político porque ocupan una tarea dirigencial. O sea, no sé si se entiende lo que trato de decir. Creo que algunos lo van a entender. No es una postura partidaria. Ni tampoco estoy diciendo que el operativo que quieren llevar a cabo esté mal. Pero falta un sinceramiento. No podemos seguir tratando el tema como ¡Ay! Son gente mala que ocupó un territorio y está trabajando. Ni tampoco tomar el tema como ¡Determinados políticos permiten que eso pase! No. Muchos políticos son el origen. Y tienen su origen en esto. Y por eso el tema no se toca a fondo. Y por eso Rosario no le importa a nadie. Así que bueno. Saliendo esta opinión. Que disculpen, no me aguantaba de darla. Y les digo más. En muchos casos los políticos cumplen menos que los narcos que están en Rosario. Así que demonizar al narcotraficante como un error de la Matrix es realmente indignante. Indignante cuando uno ve quiénes financian las campañas, cuando uno ve quiénes son los verdaderos protectores de los políticos. Así que ¿tiene que ver con la clase política? ¿Tiene que ver con una estructura enferma que tiene más de 30 años? Sí, estamos de acuerdo. Ahora, no sé qué político se va a atrever. No porque les tengan miedo. Sino porque son sus jefes. En muchos casos. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Voy a preguntar porque ustedes estaban interesados. Por eso me resistí un poco a hacer esta tirada. Y en algunos casos les digo más. Algunos narcos cumplen más que los políticos. Y no lo digo a favor de ellos. O sea. Pero sí entendamos que no están en igualdad de condiciones. A veces están más arriba algunos narcotraficantes que algunos políticos. Como para meter la mano ahí. Así que tengan cuidado. Y lo mismo con la policía. O sea, acusan a un pobre policía que tal vez hizo algo que está mal. Que está fuera de sus funciones. Pero ¿dónde están los jueces también? Los jueces, el poder judicial. No tiene nada que ver con el narcotráfico. No hay jueces puestos por el narcotráfico. Son todas preguntas que ustedes deberían hacerse. Ahora voy a preguntar por el operativo. Voy a ver qué me quieren contar las cartas como siempre. Disculpen mi opinión. Siempre la voy a dar. Es honesta. No está en contra de nadie. Sino está en contra de la hipocresía. Que veo todos los días en los medios de derecha, de izquierda, de todos lados. Están encarando el problema desde un lugar que hizo una falta de respeto a la inteligencia de los argentinos. Voy a seguir por acá. Vamos a ver qué se viene. Sale una mujer que está en contra de este tema. Hay mucho dinero en juego. Lo que estábamos hablando recién. Probablemente haya un éxito en este operativo que se está llevando adelante. Después lo voy a preguntar. La gente, bueno, como siempre. Esta carta me sale siempre. Es lo que estamos sufriendo todos. Si bien todos queremos estar mejor. El sufrimiento del pueblo argentino. La tristeza, la falta de dinero. Pero nos han quitado también la posibilidad de tomar las cosas desde otro lugar. El odio impera. La separación impera. Y bueno, me sale también una figura que es la emperatriz. Una mujer que está tratando realmente, más allá de que no quisiera meter en ese tema. Pero que también sabe quiénes son, ¿no? O sea, también sabe perfectamente. Y es obviamente, en este caso Patricia, que sabe. Sabe lo que estoy hablando. Y sabe que en muchos casos, algunos son los jefes de ciertos políticos. Y que están en todos los partidos. Todos, todos los partidos. Así que, también en las empresas, esas que nos aumentan todo el tiempo los precios. También están. Y también hay muchos militantes. Estaría muy bueno que se investiguen los directorios de esas empresas. Para ver quién es quién ahí adentro. Y quién tiene el 50% más uno. En cada una de las empresas que le aumentan los alimentos a los argentinos. Así que bueno, eso es lo que tenemos acá. Discúlpenme, la verdad que no tengo ganas de seguir con esta hipocresía. Que veo en todos los medios. Desde C5, hasta La Nación, hasta todos siguen mintiendo sobre este tema. De cosas que me gustaría que algún rosarino, si está en el canal, lo comente con un usuario cualquiera, con lo que sea. Pero saben perfectamente que eso es así. Vamos a preguntar, en primer término, si el operativo va a traer algún tipo de modificación para bien en el manejo del tema. En el manejo del tema. Voy a preguntar con tres cartas. Sale que sí, que el operativo es beneficioso. Bueno, al fin, por lo menos algo es. O sea, tenemos la carta del mundo. Y sale como un operativo muy beneficioso. En cuanto a, como decía, moderar, ¿no? Moderar. Voy a preguntar, porque ya me salió de entrada que el operativo es beneficioso. Voy a preguntar si la parte militar está preparada como para tener una intervención, en caso de ser necesaria, con la ley antiterrorismo. Sale que no. Por ahora vamos a ver que voy a buscar un arcano mayor. Sale que sí, que relativamente, por lo menos tienen algunos conocimientos. Yo no esperaba que saliera, pero bueno, la parte militar tiene su preparación. Tampoco subestimemos otra de las partes, no la subestimación que hay por el poder militar en Argentina, que ya viene de largo, ¿no? Más de, yo diría, del principio de la democracia. Están preparados, y gendarmería también. Voy a ver si la cantidad de fuerzas que envió el gobierno nacional son suficientes para calmar este tema de Rosario, que ya me sale que va a ser eficaz, pero bueno, quiero ver si va a estar calmada la gente, por lo menos los argentinos, ¿no? Porque como dijo Alberto, un poco hipócritamente también, che, los rosarinos también son argentinos, ¿eh? Y sí, sí, son argentinos. Yo creo que en el fondo lo traicionó el inconsciente cuando dijo eso, porque muchos parecen actuar como si no lo fueran. Va a llevar mucho esfuerzo, que la gente esté tranquila, obviamente. Bueno, acá me sale la carta de un rey de copas, que evidentemente representa a Pujaro. Sale que se habla mucho del tema en Rosario, que es un tema primordial. Sale que hay un inicio, por lo menos, que la gente cree que por lo menos está haciendo algo. Voy a buscar un arcano mayor. Sale que alguien está en contra de Pujaro, en un enemigo bastante directo, desde la política, por supuesto. Sale mucha depresión y mucho pánico en la gente. Voy subiendo esto un poquito, perdón, en la desprolígida. No me sale un arcano mayor. Que la gente esté tranquila, esto va para largo. ¿Salen algunas fuerzas extranjeras interviniendo en el tema? Sale que sí. Que a la larga, digamos, va a ser bueno. Pero bueno, ya saben, no es de un día para el otro esto. No va a pasar de un día para el otro. Voy a preguntar también por la economía, ahora como siempre pregunto, pero quiero terminar con este tema de Rosario, del cual hablé mucho. El operativo sale eficaz. No sale tan mal dentro de las malas noticias que recibimos todo el tiempo. Voy a preguntar, ya que sale esto, si le van a aprobar la posibilidad de usar la ley antiterrorista. A mí me parece que no se ajusta demasiado, pero vamos a ver. Voy a preguntar con tres cartas. A ver si me sale que sí o que no. Bueno, no me definen. Me dice que lo ofrecieron y hay gente que no está de acuerdo. Voy a buscar un arcano mayor para dar una respuesta más clara. Sale que están iniciando gestiones para eso. Sale que no. Que no le van a aprobar la ley antiterrorista para poder intervenir a Bullrich. Por eso nos sale todo este tiempo y este largo derrotero que tendrán que hacer para poder tranquilizar un poco a la población que está en Rosario. que es mucho. Rosario es una de las ciudades más importantes de Argentina. Y no soy pro-Rosario. De hecho, no me gusta mucho la música que ha traído en el rock Rosario. No lo digo solamente por fito. No me gusta ni la movida ni nada. Pero es Argentina. Y hay que decirlo. O sea, hacen de cuenta que no pasa nada en Rosario. Están todos en otros lados. Lo dije al principio. Creo que los rosarinos se merecen por supuesto que esto se termine. Si esto pasara en Capital o en Provincia de Buenos Aires seguramente no duraría tantos años. Me parece terriblemente injusto eso. Así que bueno, la ley antiterrorista no estaría. Quiero saber si van a hacer algún otro tipo de ley que les permita desde la justicia donde también hay muchos adalides de este tipo de cosas que también actúan con hipocresía. se va a poder usar otra herramienta para poder intervenir. Sale que se está buscando que viene del exterior. Van a copiar algún modelo del exterior. Hay mucha pelea por este tema que traería mucho conflicto. Es larguísimo. Va para largo el tema desgraciadamente. Y no. La respuesta es no. No hay otro elemento que puedan usar realmente eficaz para llevar adelante este tema. Así que bueno, voy a preguntar ahora por la economía. Ah, voy a preguntar si en Rosario va a haber alguna muerte. Eso también me lo habían pedido. De alguien de cierto prestigio. Algo, digamos, algún movimiento del narcotráfico con alguna figura que pueda generar impacto. Me voy a preguntar eso. Sale que sí con una figura de la justicia. Téngalo en cuenta. Puede haber un muerto y es un juez o alguien relacionado con la justicia. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Y es muy claro. Es muy claro. Porque evidentemente sin el apoyo de la justicia este retiro que hubo de privilegios en las cárceles no hubiera ocurrido. Así que el centro de ataque téngalo en cuenta los que estén mirando el video para algún tipo de jugada fuerte del narcotráfico contra esto sería con algún integrante de la justicia. No un periodista ni nada que están en riesgo que los amenazan y todo. Cuidado con las figuras de la justicia. Bueno, vamos a ver la situación económica. Ya quedó claro lo de Rosario. No es un remedio absoluto. El operativo va a ser bueno. Va a sumar. No va a ser una solución definitiva. Eso lleva mucho tiempo y no van a dejar que se aplique la ley antiterrorismo en este caso por lo menos por ahora. Vamos a ver el tema económico. Voy a preguntar la inflación. Recién dieron el número. Está en 13,7. No me acuerdo 13 y algo. Así que no es tan malo pero quiero saber si va a frenar el aumento de las cosas en la Argentina que es lo que todos esperamos que bajen los precios que haya algo. Sale que se robó mucho. Sale que sí. Bueno, por lo menos podemos esperar una baja de precios de acá a fin de mes. Quiero saber si el mercado cambiario se va a mantener en los valores que está actualmente. Voy a buscar un arcano mayor para eso. Sale que viene muy lento el mercado cambiario que está un poco retrasado también porque ahora nadie se fija en eso. El dólar está retrasado es un precio más. Nadie mira nada. Están todos contentos. Sale que hubo negociaciones. Sale que hay dinero en el Banco Central. Bueno, esto ya lo sabemos. Y sale que no. Que el dólar podría no mantenerse del todo igual. Podría tener una pequeña suba. Voy a preguntar si van a mandar la ley laboral. Eso me lo preguntan mucha gente jubilada que está en el canal. Para los que les mando un saludo y lamento mucho la situación que están pasando. Me preguntan si van a mandar. Yo tengo entendido que van a mandar una ley laboral con la ley jubilatoria que en realidad tiene cierto sentido. Pero bueno, vamos a ver si va a ser aprobada o va a entrar al Congreso finalmente esa ley laboral con la ley jubilatoria. Con la fórmula. Sale que se está posicionando pero que aún no la van a enviar. Así que habrá que esperar por esto. Finalmente quiero saber si todo lo que está pasando más allá de ser muy doloroso para los argentinos para todos nosotros siempre hay un tema para estar nervioso. Ojo, no lo digo por Rosario les dije lo de siempre. Para mí Rosario debería ser un tema siempre. Siempre porque no podemos vivir en un país donde haya una zona de exclusión. Donde haya una zona donde la gente no puede salir a la calle y sentirlo como bueno. Es de los santafesinos el problema. No es de los santafesinos. Es de todos. Y lo van a entender. Pero bueno, quiero saber si primero quiero saber si este personaje de la justicia que podría tener un atentado va a cambiar la visión que tenemos sobre lo voy a preguntar sobre el tema de Rosario que a pesar de que hayamos salido del tema pues me interesa. Va a dar un nuevo punto de vista y si bueno esto es muy bueno quiero quedarme con esto en la tirada aunque voy a preguntar alguna otra cosa va a cambiar la idea de poder el tema de esta persona que puede ser víctima del narcotráfico en los próximos días quiero ver si todo esto finalmente va a ser bueno para la Argentina de acá unos años dos años un año sale que hay mucha esperanza de eso mucha gente joven sobre todo entusiasmada se ve se ve y la verdad que los jóvenes son un gran impulso algunos están en contra ya sabemos de todo y también hay jóvenes en contra me dicen las cartas como diciendo no creas que todos los jóvenes están pensando que va a salir todo bien sale dinero sale ahorro en algún momento salen peleas internas está complicado va a llevar tiempo yo veo los números de la macro y a veces me entusiasmo y está en duda hasta ahora me salía que todo estaba bien y que el futuro era bueno bueno ahora me salen algunas dudas con respecto a cómo va a terminar esto se están abriendo mucho frente yo creo que no está mal lo que sí me molesta y por eso hice todo ese discurso al principio es la hipocresía porque si yo que soy un tipo cualquiera y no tengo ningún contacto me doy cuenta de eso los medios de comunicación lo saben y ni hablar de los actores políticos entonces son una vergüenza como les dije no estoy a favor de los narcos ni mucho menos pero tampoco de la hipocresía de la justicia y de la hipocresía de la clase política en general incluidos los que no están en la casta los que están en la casta donde quieran toquen el tema en serio de forma madura y digan la verdad porque acá del otro lado hay un pueblo que no le está pasando bien y lo ponen nervioso y hay otra parte del pueblo argentino que no puede ni salir a la calle porque tiene miedo que le toque la ruleta de la muerte muchas gracias que tengan un lindo día que no le está pasando bien que no le está pasando bien que no le está pasando bien no le está pasando bien que no le está pasando bien